Bueno, una edición más del festival y con muchas expectativas. Díganme para ustedes un panorama de lo que es esta nueva edición del Festival de las Alturas que ya cada vez tiene más importancia, está cada vez más asentado. Bueno, mira, no es una edición más. Este quinto año para nosotros tiene importancia fundamental porque es el festival que finalmente logramos establecer e instituir como festival. Estos cuatro años fueron trabajo de desarrollo, crecimiento, perfeccionamiento. Bueno, ahora te puedo decir que este es el festival que nosotros siempre soñamos. Por lo tanto, este quinto año es un cumpleaños que no es un cumpleaños más. Es un aniversario importante. Casi fundacional, te digo. Y obviamente, como ya lo sabés, porque sabés todo vos del mundo del espectáculo, este año contamos con una figura preponderante en el cine mundial, que es el leto de fotografía Ricardo Aronovich, que nos acompaña solamente a Jujuy y nada más que Jujuy. Viene acá a la Argentina. Así que te imaginas que nosotros estamos muy emocionados. Me imagino, me imagino. Aparte, es interesante esto que decís como definición de fundacional, ¿no? Vos también lo sentías. Sí, porque además, a partir de este festival, comenzamos a hacer un tema en cada uno de los festivales. Este año decidimos hacer el festival dedicado a la dirección de fotografía. Entonces, claro, qué mejor joya para la... Claro, trajimos al mejor. Y bueno, pero van a venir del ADF fotógrafos destacadísimos para tener una mesa redonda con él, que va a ser para alquilar balcones. Y eso, bueno, hace un cambio porque también vamos a hacer el premio Andes este año, la dirección de fotografía. Y así iremos ampliando a medida que vayamos haciendo estas temáticas, ¿no? Sí, el festival además tiene una gran cantidad de películas, un montón de posibilidades para el público, no solo aquí en Capital, sino también con el cine móvil, ¿no? Por supuesto. Además tenemos en Palpalá, dos sedes en Palpalá, en Tilcara, el Capec. Por supuesto están los cines acá de San Salvador. Y los cine móviles van a estar recorriendo, y como ya lo hemos dicho, hemos contado, va a haber un evento muy especial, que va a haber un cine móvil proyectando en Villa Son, Bolivia, y un cine móvil del lado de Humahuaca. De la Quiaca. Perdón, de la Quiaca. O sea, va a ser un hecho, te diría, inédito, histórico. Así que estamos muy contentos. Sí, porque además es como que se reforzó la unión de todo lo que significa cine andino, con una personalidad propia, que eso es interesantísimo. También esto, el festival trabajó muchísimo para eso. Bueno, a mí me preguntaron la clave del éxito. La clave del éxito, ¿sabes cuál fue? Tener un proyecto original. Si hubiésemos hecho, con todo respeto a los festivales, un festival de los tantos que hay, y digo Latinoamérica, no hubiese pasado mucho, no creo que hubiésemos dado más de un año. Pero este festival tiene la impronta de la originalidad, de abrir una puerta inédita. Es decir, realmente creo que eso fue lo que nos acompañó y nos ayudó a que fuera un éxito. Y además porque este mismo festival es como que se traslada a todos los países que participan, ¿no? Para ustedes es un trabajo de todo un año. Sí, es todo el año trabajando, completo. Y bueno, también trabajamos en eso. Luego del festival tenemos que hacer la programación para el ciclo de cine andino que va por todos los países. Lo cual ha ayudado mucho a la difusión y a la difusión del cine de todos los países andinos, pero también para el cine argentino y también de Jujuy, lo cual es muy importante. Actualmente es impresionante el reconocimiento que hay tanto del festival como de Jujuy. Y nosotros que tenemos relación con cineastas de Europa, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, y todos están súper pendientes del festival. O sea, tienen noticias y saben que cosa que hace unos años no pasaba. Estamos muy, muy felices por la llegada que está teniendo el reconocimiento y porque además los jujeños lo siguen teniendo con un cariño enorme adoptado como uno de sus festivales favoritos. Es cierto, la ciudad está empapelada y la verdad que todo lo que planearon es divino, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre nos acompañan y además los queremos mucho y vamos a seguir pugnando para que este festival crezca todavía más. Y bueno, muchísimas gracias y esperamos escucharte en las charlas que tengas con Rolando, que todo es magnífico. Muy contento. Gracias. 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 Gracias.